Con una persona a la que le prometisteis amor eterno, una noche de borrachero, estas noches que dices, te prometo que de hecho de 10 años, nos guau eso casi, eso me pasó una vez. Ella se fue cuando volvió, compuse esta canción porque nos volvimos a encontrar en un salón y la sensación me es extraña porque es una mezcla de nostalgia, te queda ese amor de la juventud y de pronto se mezclan los tiempos, el pasado con el presente, te he echado menos. ¡Bien! 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 ¡Vamos! No queda más que tú, no queda más que yo, ella te ha cansado Si hay nadie que nos diga dónde acabo y cuándo nos besamos Tiene la ganancia de pasar junto a ti unos minutos soñando Si no es de lo que cuento y las caricias que te voy dando Fundamento de sal y limón prometimos que nos lo da He echado de menos, todo este tiempo he pensado en tu cabeza y en tu normal camino He echado de menos, todo este tiempo imposible en el alta defensa He echado de menos, todo este tiempo he pensado en tu cabeza y en tu normal camino He echado de menos, he soñado en el momento y en el tardado mío de estar en la tele No creo nada, bueno, ya no me agarro, es la mejor, no la mejor ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!